A más ellos, ¿cuál es vos, Natanae? ¿Verdad? ¿Namás esto? ¿Qué puede hacer la mía? ¿De un lecturo? ¿Pan más se puede hacer la mía? ¿Qué es lo que le digo? ¿De esto si para cariolío? ¿De esto si para que más se más se? ¿Mácanas? ¿Si para que más se más se? ¿Si para tuyo aquí? ¿El regal es de 7? ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Yaуєabás lo que? Vues si para que más sepa 7 Está si para yang sepa 25 Ella está muy si para que más 2 matas Porque�도 menos 2,5 ¿Valuais? y no hay nada para la ley pero no hay nada si el patrocinador tiene que ser un bomba tiene que ser un pangelo tiene que ser un y luego cuando se dice que la norma ya no hay algo lo atuado tiene que ser para el mundo automáticamente ya no hay el gato atáhué lo muerí no es nada que está por lo roto lo yolo si ya digo yo que está en la normal modo nunca cambia si selle selle no suena si tapi como no yolo ni atáhué bien me lo y cala a dióé lo yolo topa mancha a dióé a dióé a ciocio topa y con joc aga san mayro maquare mu dele na que le na nesipa tujuta lo maquarei guruta jaapar okina ilalang bersanjie ¡Suscríbete! 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 ... 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